Estamos en nuestra sección Orgullo Empresarial, cada semana recorriendo la ciudad, diferentes puntos y conociendo qué es lo que hacen nuestros empresarios alcalde. Diana, un saludo especial para usted, para todos los televidentes. Hoy estamos en la zona empresarial Ciudadela del Valle y en una empresa especial, Orgullo de nuestra ciudad, se llama Lirvan y nos acompaña el gerente Camilo Torres. Camilo, que seas tú el que le diga a la comunidad itahuiseña y antioqueña a qué se dedica la empresa Lirvan. Alcalde Diana, gracias por la invitación al programa. Lirvan es una compañía con más de nueve años de experiencia. Nosotros somos especialistas en el diseño, el desarrollo y la fabricación de luminarias solares de alumbrado público. Fabricamos más de 60 modelos de luminarias solares diferentes y estas luminarias las aplicamos para vías públicas en intersecciones, pasos peatonales, puentes, glorietas o peajes. Y el sector privado en parcelaciones, escenarios deportivos de uso recreativo, estacionamientos o cualquier aplicación que se requiera iluminar. Gerente, ¿cuál es el valor diferenciador de la empresa? Bueno, nosotros tenemos, como les mencioné, más de 62 modelos de luminarias solares. Hay algo diferenciador y es que fabricamos luminarias con una vida útil entre 8 a 10 años. Eso con el fin de prolongar el servicio del alumbrado público. Lo otro es que desarrollamos un controlador inteligente. Este controlador lo podemos conectar a internet y por medio y vía de internet podemos ubicar geográficamente las luminarias en el mapa. Podemos encender las luminarias, podemos apagar las luminarias, podemos dimerizarlas y también hemos integrado inteligencia, parte de inteligencia artificial en el controlador. Eso quiere decir que la luminaria automáticamente, si tiene una falla en la vía, me va a enviar a mí esa falla y esa alarma y yo voy a solucionar esa alarma. También en tiempo real me va a mostrar en el día cuánta energía está generando el módulo solar, cuánta energía está almacenando y también con telegestión puedo prolongar la vida útil de la batería. Y esto es lo que hacemos y lo que nos hace diferenciales. Nosotros fabricamos luminarias con autonomías entre 12 horas continuas, 24 horas continuas y hasta 36 horas continuas de autonomía. Y también podemos usar, en algunos casos privados, podemos usar sensores para que las luminarias se atenúen y se pueda prolongar el tiempo de la autonomía de las luminarias. Entonces, como les decía, estos 62 modelos se pueden aplicar en cualquier espacio. Nosotros ahorita iluminamos intersecciones, puentes peatonales, algunos peajes y esa es la aplicación y el fuerte como tal de nosotros. Le voy a mostrar un ejemplo. Esta que ve acá atrás es una luminaria solar, no está conectada a ninguna red eléctrica. Yo voy a hacer una prueba por medio de la app móvil. Voy a ingresar al sistema de la luminaria, al controlador y voy a enviar la información a internet. Internet va a enviar la información a la luminaria y yo la voy a encender. Se tarda unos minutos. Como lo puede ver, la información llegó a internet y voy a hacer el mismo proceso. Voy a enviar la información de que se apague. Esa es una prueba de lo mucho que puede hacer nuestra tecnología. Entonces, en este caso, nosotros no solo fabricamos luminarias, sino que estamos trabajando en la conectividad. El futuro de las cosas va a ser la conectividad, que todo esté conectado a internet. Y ahorita el alumbrado público, pues esto ya está inventado. Ya hay algunas ciudades inteligentes que tienen telegestión, pero la diferencia de nosotros es que no estamos consumiendo energía eléctrica. Todo es autosostenible. En algunos casos no hay conexiones a internet. Pero en el futuro hay compañías como una que muchos conocen, que es Starlink. Esa compañía es una compañía de uno de los grandes emprendedores del mundo. Y él promete llevar el internet a todo el planeta. Y nosotros estimamos que en el futuro todas nuestras luminarias están conectadas a este satélite internacional. Algo muy importante que resaltar es que ustedes hace poco están en Itagüí. ¿Cuál ha sido el crecimiento de la empresa? Hemos participado en ferias en Medellín, como es Expo Solar, que es una de las ferias más grandes de energía solar en Colombia. Hemos participado en FISE, hemos participado en Expo I. Y estas ferias nos han llevado a unos clientes internacionales. Cerramos una representación con una empresa muy sólida. Es una empresa mexicana con la misma trayectoria del Irban. Esta compañía tiene tres sedes en México, en Chihuahua, Guadalajara y San Luis Potosí. Y estimamos que en menos de tres meses México sea nuestro cliente potencial para poder exportar nuestros productos y comercializarlos en este país. Y a nivel internacional también hemos participado en ferias en Frankfurt, en Estados Unidos y en China. Y toda esa información que hemos obtenido en estas ferias la hemos traído para nuestro país. ¿Y cuántas personas hacen parte de esta empresa, empleos directos e indirectos? Ahorita nuestro equipo de trabajo está conformado por ingenieros industriales, ingenieros electrónicos, diseñadores gráficos, empleos administradores que apoyan toda nuestra operación. Empleos directos tenemos ahorita 15 y empleos indirectos que son toda la parte de marketing, la parte contable, el acompañamiento jurídico. Hablemos ahora un poco de cuál ha sido la responsabilidad social y ambiental de la empresa. La más importante aquí y es que nuestras luminarias, como les he contado, son 100% autosostenibles, no requieren energía. Eso quiere decir que hay cero emisiones de CO2. Y lo otro, como les hablé anteriormente, las luminarias están fabricadas con materiales de alta resistencia. Estas luminarias duran entre 8 a 10 años. Eso quiere decir que en todo este tiempo, en estos 8 o 10 años, no vamos a consumir materiales para fabricar luminarias. No va a haber un recambio en todo este periodo de vida útil de las luminarias. Bueno, Camilo, gracias a usted, Andrés, a todo su equipo de trabajo por recibirnos acá, por permitirnos mostrar otra empresa, orgullo de nuestra ciudad y sobre todo con la apuesta de ciudades inteligentes, de la digitalización y de todos estos proyectos que siguen mejorando la calidad de vida de toda la comunidad itahuiseña, antioqueña y colombiana. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación, alcalde Ida. Genial, muchísimas gracias por recibirnos, alcalde. Nos vemos en nuestra próxima sección, Orgullo Empresarial. ¡Gracias!